Es mi Dios, mi vida nada es sin ti, loja mi mano y abre, susténtame con tu amor. Yo te adoraré, yo te adoraré. 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 de rodillas ante ti, todo el plato eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti, toca mi palo y mi alma, sustenta me en tu amor. Mi vida nada es sin ti, y hoy me adoraré. Mi vida nada es sin ti, Aquí estoy, adorado, con lo que estoy, te adoraré. En espíritu libera, maestro mis manos, adoraré. Te adoraré. Por siempre voy a adorarte a ti, 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 por siempre voy a adorarte a ti. Gracias por ver el video.